El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista que tendrán como candidatos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador respectivamente. El PRI, Verde, Ecologista y Nueva Alianza irán en una coalición parcial lo cual les permitirá tener más de la mitad de los spots en radio y en televisión de toda la elección. En tanto el PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano irán en coalición total y para la asignación de tiempo en medios se tomará como un solo instituto político. En otra información Andrés Manuel López Obrador, el virtual abanderado de la izquierda, presentó ayer su nuevo plan de Ayala para el siglo XXI que pretende revertir la privatización del campo y la inclusión de los pueblos en el destino de sus comunidades. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!